Joe Paterno y HBO se juntan en Paterno, la nueva película de la plataforma que narra la vida de Joe Paterno, el exentrenador de la Universidad de Pensilvania. Con una gran cantidad de récords alcanzados y llevando siempre a su equipo a lo más alto, fue uno de los entrenadores universitarios más recordados y exitosos de la historia. ¿Sabías sobre Jerry? Erige esta película que supone una nueva incursión ficticia de Al Pacino en el mundo del fútbol americano tras un domingo cualquiera. Really Cute, conocida por protagonizar la primera temporada de The Girlfriend Experience, también forma parte del reparto junto a Casey Baker y Gretz Grunberg.